Bueno Charmander, soy Giorgio, estamos de vuelta en el canal, perdón por el retraso Estamos en un nuevo vídeo más y estamos aquí con Eric ¿Qué pasa chavales? Y bueno, pues lo que vamos a hacer va a ser una cosa bastante original Como habéis visto en el título, preguntas y respuestas No voy a hacer ahora mismo una piedra Sino que vamos a hacer un preguntas y respuestas, pero más original ¿Qué es esto? Pues yo me he traído aquí a Eric, lo he raptado, me lo he metido aquí en el canal Y él me va a raptar a mí, a su canal Y vamos a hacer lo siguiente Hemos hecho 10 preguntas entre los dos Entre los dos Y, bueno, me va a poner, me va a decir él 10 preguntas a mí Y yo a él le voy a decir las mismas 10 preguntas Pero en su canal, cada uno responderá de una forma diferente Son 10 preguntas que muchos de vosotros preguntáis Y que hemos recopilado nosotros, que nos parecen interesantes Y nada tío, te pasan las 10 preguntas, ¿no? Sí, y son un poquito picantonas Por lo cual al vídeo pues le va a dar un toque Picantón, ¿no? Porque si son picantonas, pues picantón Así que bueno, el mismo lo haremos en mi canal Así que bueno, supongo que Giorgio dejará mi canalita por la descripción Por si os queréis pasar a ver el vídeo Claro, cuando terminéis de ver este vídeo, pues Las mismas preguntas que me ha hecho Eric a mí Si no lo conocéis, tenéis su canal y tal Es un gran amigo mío Pues si no, si no habéis visto su canal O lo que sea, o queréis ver sus, sus respuestas Pues tenéis su vídeo en la descripción Tanto como su vídeo como su canal Y podéis ir y pasaros Así que venga tío, vamos a empezar con las preguntas Sí, bueno, pues como primera pregunta Te voy a decir que ¿Con cuántos subs crees que vas a llegar a 2016? Bueno, pues yo me planteé Cuando hice un vídeo así con propósitos de 2015 Me planteé para 2016 O sea, para empezar 2016 y acabar 2015 31 de diciembre, ¿vale? Así ya creo que no puedo dar más especificaciones Pues entonces me planteé unos 50.000 suscriptores ¿Qué pasa? Que tengo 70.000 ahora, ¿no? Entonces, ¿qué ponen las estadísticas? ¿Qué se parece que va a llegar? A mí me gusta siempre tirar para abajo Para no llevarme a decepciones y tal Pero las estadísticas ponen 100 y pico mil ¿Vale? Para terminar 2015 100 y pico mil 150.000 o así 140.000 Si llego a eso, pues sería genial, ¿no? Porque si yo dije 50.000 Y llegara a más de 100.000 Es una cosa que yo, no sé Me compraría un libro y lo escribiría Pero, pero no sé Supongo que con 100 o poco mil Me conformaría bastante, ¿no? Porque estamos a 30.000 de los 100.000 y tal Y crecemos bastante bien Así que yo creo que con eso, ¿no? Con 100 y poco mil Estaría bastante contento Para terminar este 2015 Si llegan más, pues mucho mejor Y si llegan menos, pues intentaremos Seguir esforzándonos para llegar a eso ¿Te imaginas un libro en plan Kenja y Giorgio? Como Luzo y Lana, tío Impresionante, impresionante Pues algo igual Venga, vamos a pasar a la segunda preguntita Venga, va Segunda pregunta es Si pudieses vivir de YouTube ahora mismo ¿Dejarías los estudios para ello? Si hubiese vivir de YouTube ahora mismo Se supone que si yo pudiese Bueno, pues comprarme comida Las necesidades básicas Y vivir una vida decente Con el dinero que genera YouTube, ¿no? Pues yo creo que ahora mismo no En el futuro, pues puede que sí Cuando, cuando terminase Estudios básicos No, porque ya he terminado estudios básicos Sino estudios que yo creo convenientes Entonces a lo mejor Si me tiraría un tiempo Probando vivir de YouTube y tal Pero ahora mismo Si me ofrecen vivir de YouTube O sea, y dejar estudios Todo tipo de estudios Diría que no O sea, diría que no Que yo continuaría con lo mío Que es un hobby por ahora Y diría esto Que no Que yo continúe estudiando y tal Llevo YouTube como pueda Las prioridades primero y tal Y en un futuro Pues podría considerarlo, ¿no? Pero ahora mismo Como dice la pregunta Yo diría que no Pues bueno, como tercera pregunta Tenemos que ¿Cuál es tu YouTuber favorito De Call of Duty? ¿De Call of Duty YouTube favorito? Pues siempre me ha gustado mucho Stacks Ha sido un YouTuber Referencia Me ha encantado Lo único que bueno Ahora se ha ido un poco más De Call of Duty Supongo que cuando salga Black Ops 3 y tal Se centrará mucho más En Call of Duty Entonces A Stacks me encanta Diría que es mi favorito También me gustan mucho YouTubers como AlphaSniper97 Es un YouTuber que me encanta Me ente tiene muchísimo Y después también hay Pues Grefg también me gusta mucho Aunque es colega y tal Soy como menos fanboy Pero me gustan mucho Sus videos hay que admitir Que están muy bien Me ente tienen bastante Y entre esos tres, ¿no? Ahí estarían los tres Pero no sé Yo siempre le tengo un cierto cariño A Stacks Por ser quien es y tal Y sus videos siempre van a entretenir Ahora no sube tanto Call of Duty Pero sí Cuando salga Black Ops 3 Supongo que si se vuelve a centrar Sería mi YouTuber favorito De Call of Duty Ahora mismo pues estaría Una mezcla entre esos tres Tirando por Alpha A Grefg y Stacks Pues bueno Como cuarta pregunta Tenemos que ¿Qué crees que es necesario Para crecer en YouTube? Pues para crecer en YouTube Yo tengo pensado Algún día hacer un video Con consejos Porque aunque tampoco Sea muy grande yo en YouTube Y tal He vivido muchas cosas Me parece que hay un abuelo Pero sí Más o menos yo creo que Sabría dar los consejos A todos los YouTubers Que acaban de empezar y tal Entonces ¿Qué es lo que yo creo aquí Básicamente? Pues necesario es Tener mucha paciencia Paciencia para tú Currarte un video mucho Que tú pienses que sea La polla Que sea el mejor video del mundo Y que tú lo veas luego O sea que a lo mejor Lo vean 100 personas O 10 personas Y que luego tú lo vires A los dos años Y digas Pero vaya mierda de video Pero entonces tú Claro Pensabas que era la hostia Entonces tienes que tener Mucha paciencia De ver que transcurra un video Muchas horas y tal Y que no lo vea nadie Y tú pensar que va a ser El video más viral del universo Hay que tener mucho Mucha sangre fría Mucha cabeza fuerte y tal Y simplemente con eso Con saber innovar un poco Con tener paciencia Y con que te guste mucho Para porque Por ejemplo Si no te gusta mucho YouTube Y solo quieres Pues no te gusta del todo Pues te cansarás ¿No? Pero si te gusta mucho No te importará subir un video Y que no lo vea mucha gente Obviamente queréis que lo vea más gente Pero si no lo vea mucha gente Pues dirás Bueno pues al siguiente lo verá más gente Y tal Hay que tener mucha paciencia Mucha mucha paciencia Hay que saber más o menos Pensar Pensar es muy importante Aunque parece una tontería Para mí muy importante yo creo Y poco más También os aconsejaría Tener un grupo de amigos Que más o menos tengan Vuestros mismos suscriptores No vayáis y digáis Willy, Vegetta Vamos a hacer un grupo de amigos No Más o menos con vuestros mismos suscriptores Y crecer entre vosotros A ayudaros mutuamente Como por ejemplo hago yo Con mi grupo de amigos Yo creo que es bastante primordial Es muy importante eso Y eso es Mis consejos así A lo básico Quinta pregunta ¿Alguna vez te has planteado Dejar YouTube? Nunca No soy una persona de estas Que se Raya mucho con YouTube En plan Diciendo Ah lo voy a dejar Si no pilla tanto apoyo Y tal Ahora mucho Ahora para nada Pero antes Tampoco O sea antes mucha gente Hacía eso Y yo nunca he sido así Si es verdad que una vez Perdí un montón de confianza No sabía que subir Y dije bueno Pues nada Cojo y lo dejo No subo más videos y tal Y no pasa nada Pero que paso Que me compro el GTA V Subí un video Y ahí pillo muchísimas repos De ese video Y dije bueno Pues me dedico al GTA V Y ahí como que me salvó un poco El culo eso Si no pues hubiese dejado YouTube Hace Que verano de 2013 Creo Si eso Ahí hubiese dejado YouTube Pero no Aparte de eso Ya nunca Nunca me he planteado Dejar YouTube seriamente Sexta pregunta Si alguna vez Te hartas de COD ¿Subirás otra cosa? No tengo pensado hartarme Aunque bueno Hartarte tampoco Nunca lo tienes pensado Pero obviamente Si me harto mucho De Call of Duty Si supongo que lo dejaría Y si también me he hartado YouTube Pues dejaría las dos cosas Si solo me he hartado de Call of Duty Subiría otra cosa Pero ya os digo Que yo por ahora No me he hartado de Call of Duty Hay mucha gente que lleva Un montón de COD jugados Pero yo tampoco llevo tantos Por lo tanto para mi Esto es aún Algo que me encanta Y por ahora no O sea Nunca tienes pensado hartarte Pero por ahora No para nada Me estoy hartando Me gusta muchísimo Y pero bueno Si algún día me hartase Supongo que Si no me he hartado de YouTube Subiría otra cosa Esta pregunta Nos la ha preguntado Pero muchísima gente Más de la que os esperáis Y bueno pues Hoy Giorgio La va a responder en su canal Y yo en el mío Así que bueno Te la digo Giorgio Si ¿Tus amigos se burlaban de ti Cuando empezaste en YouTube? Cuando empecé en YouTube Yo se lo dije a un amigo Se lo dije a un amigo Y luego se lo dije a otro A mis dos amigos de entonces Con más confianza No sé No se rieron de mí para nada Se lo dije a dos personas Hombre si hubiesen más personas Que lo hubiesen sabido Al principio Muchos más se lo hubiesen reído Pero siempre lo he tomado Algo muy privado Y se lo dije a dos personas Ahora sí es verdad Que lo sabe mucha más gente Y tal Y bueno pues Por lo menos a mí A la cara nunca se han reído Así de mí brutalmente Sí es verdad Que siempre hay coñas Y tal Pero a la cara Tampoco una cosa es brutal A lo mejor a las espaldas Yo que sé Tampoco me molesta mucho Es normal Cuando alguien hace algo diferente Y más Y lo sube a internet O algo Pues hombre Siempre que no sea con muy mala idea Si son realmente con muy mala idea Y te están burlando Intentando No sé Que te sientas mal Pues realmente No creo que sean Buenos amigos tuyos Pero si realmente es de coña Tampoco tienes que tomarlo tan en serio Porque Es muy Es normal Cuando alguien hace algo diferente Pues que haya coña Al respecto Pero si es algo Que te hace sentir mal Y lo saben Que te hace sentir mal Y lo siguen haciendo Pues simplemente No creo que sean Grandes amigos tuyos Bueno pues Quedan ya tres preguntitas Te voy a hacer la octava Y es ¿Qué crees que es necesario Para empezar en Youtube? Supongo que Nos referimos a material Claro A material Pues yo creo que es necesario En cuanto a material Depende Si vas a subir Gameplays Que es lo que yo Más o menos Pues voy a aconsejar Yo aconsejaría una capturadora buena Yo grabo con la del gato La primera Que me la compre en Youtube No me cambio de capturadora Y dije Bueno voy a empezar en Youtube Tampoco sabía nada O sea no me había creado ni el canal No tenía nada Y dije bueno Para empezar en Youtube Lo que voy a hacer va a ser Tener una buena capturadora Se necesita buena imagen Y poco a poco ya Por ejemplo Material Un PC no es fundamental Ya que yo he estado mucho tiempo sin PC Conexión tampoco es fundamental Ayudar un montón Pero no es fundamental Y luego ya pues Micro decente Audio decente Capturadora decente Y ya simplemente luego ya Aumentar tus medios Ya buena cámara Tal Buenos cascos Buena conexión Que aún yo no Aún no Yo no Y buen PC Que yo sí Tal Cosas así Pero primordial Buena calidad de vídeo Y de audio Simplemente eso Bueno como lo ven La pregunta Tenemos Que ¿Cuál eran tus ambiciones Cuando empezaste En esto de Youtube? Siempre Siempre cuando empecé Tal dije Quiero llegar a 100.000 Pero siempre algo más cercano Fueron los 10.000 suscriptores Era una ambición total Me encantaba Tener ahí 5 cifras Y finalmente lo conseguí Y no lo conseguí Y tal Y fue un subidón de adrenalina Esa fue mi ambición principal Y a partir de entonces Tampoco pensé Bueno pensé en 100.000 Pero me parecía muy lejos Y tal 10.000 fue algo Como un sueño y tal Y lo cumplí Así que Esa ha sido básicamente Mi ambición Ahora mismo Pues tengo ambiciones De siempre que hacer más Y tal 100.000 Luego ya Pues no sé Ya habría que plantearse algo Pero eso Básicamente Fueron 10.000 Y bueno Como última pregunta Ya de este vídeo Que seguramente Será Bastante largo Te la digo ¿Vale? ¿Te gustaría En un futuro Si puedes vivir de Youtube Vivir junto A algún amigo Youtuber Nos referimos A Casa Gamer O Casa Gaming Como queráis llamarlo Pues sí Si lo hablamos O sea lo he hablado contigo Lo he hablado con Nan Peter Con Rafita Con más gente Y tal Obviamente Pues porque Porque sí Porque es una experiencia Que yo creo que estaría súper guay A mí sí me apetecería bastante Aunque tenemos ejemplos En la comunidad española Que no han salido del todo Ideal Pues idóneos Pues me gustaría probarlo Si es difícil una relación Y tal Pero yo creo que si Uno pone en su parte Podría ser Bueno Podría ser muy gracioso Estaría guay Tener un canal conjunto Entre los miembros de esa casa Y subiendo por ejemplo Cuando uno se duerme Ahí en pelotas En el sofá No sé Sería algo bastante divertido Y tal Pero me gustaría tener Esa experiencia Así que nada chavales Hasta aquí Preguntas y respuestas Especial Con mi compañero Kenja Tendréis abajo En la descripción Su vídeo Que yo le pregunto A las cosas Y la responde Por si queréis Echarle un ojo Y la verdad Parece una idea muy buena Si llegamos en este vídeo A 3000 likes Pues haré más de estos Haré otras preguntas A lo mejor me traigo Otros amigos Os repito con Eric O hacemos otra cosa diferente Pero algo así Para que sabéis Si a vosotros os ha gustado Si no pues no lo traigo más Y ya está Pero nada chavales Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo Y nos vemos en el próximo